Hola que tal a todos, hoy traigo un nuevo video para enseñarles a quitar la cuenta Google a todos los celulares de la gama Motorola, especialmente la gama Moto C. En la descripción del video quedan todos los links para el modelo de su celular. En este caso tenemos un modelo, el último modelo que ha salido de los Moto C. Entonces, como pueden ver, tiene todo, tiene la cuenta y obviamente no la sabemos. Acá como pueden ver, necesitamos poner la cuenta y nada. Entonces, para hacer esta operación, remover la cuenta, necesitamos un computador. Necesitamos tener instalados los drivers MTK en el computador para que reconozca nuestro celular. En la descripción del video les dejaré el link de los drivers para que lo instalen, si pronto no los tienen, el link de la RUN y el RUN del FRP para que lo instalen. Entonces, paso al computador y ya volvemos. Listo, luego que pasemos al computador, entonces, descargaremos, en la descripción del video les dejaré para que descarguen los archivos correspondientes a su celular. En este caso, en este caso, el celular mío es un Moto C modelo XT1757. Entonces, ustedes le van a dar clic al link de la descripción y les aparecerá acá en OneDrive y le dan clic derecho y le dan descargar. Cuando las descargamos, cuando las descargue les quedará un archivo similar a este, en descargas, dice Motorola Moto C y dice el modelo del celular. Entonces, le damos clic derecho, le damos extraer aquí, esperamos que se extraiga, vamos doble clic a la carpeta y, como pueden ver, acá está el modelo del que yo necesito en este momento. Hay otro modelo, pero ese no lo necesito. Este otro me aparece porque anteriormente lo había instalado. Entonces, si no tienen los drivers, le dan doble clic a los drivers, le dan drivers de Windows y le dan autoinstalación y los drivers se instalan. Luego de que hagan eso, le damos en SP Flash Tool, le damos doble clic, otra vez, lo abrimos y le damos Flash Tool Xe. Vamos doble clic y se abre. Vamos en OK y luego nos abrirá el Flash Tool. Luego en Download Agen, damos clic y vamos a la carpeta que descomprimimos, que es Motorola Moto C. Vamos a la versión de nuestro celular y a la versión de nuestro celular y a la versión de nuestro celular y escogemos esta parte. Le damos clic y listo. A continuación, le damos download, le damos descargar y a continuación con el cable USB, vamos a conectar nuestro celular, quiten la batería por unos 5 segundos, vuelven y se la ponen y conectamos. Voy a probar, voy a conectar el celular. Como pueden ver, se cargará una rayita roja, luego una raya verde, una gris, luego una verde y nos aparece el chulito que todo salió perfecto. Entonces, cerramos ya todo esto y a continuación grabaré con el celular y les mostraré cuando encienda nuevamente el celular. Listo, como pueden ver, ahí el celular está encendiendo. Esperemos un momento que encienda nuevamente. Recuerden que si de pronto no les reconoce el celular es porque no instalaron bien los drivers MTK. En caso de tener Windows 8, 8.1 o Windows 10, dejaré un link de un video para que aprendan a instalarlos en estos sistemas operativos que son un poco más complejos a Windows 7. Entonces, le damos configurar como dispositivo nuevo. Vamos acá a omitir, aceptar y continuar. Esperamos un momento y nos debe aparecer la opción siguiente. Están comprobando. Y como pueden ver, podemos omitir. Nos aparece para omitir la cuenta Google. Le damos omitir. Le damos omitir. Le damos omitir. Vamos acá a la flechita. Vamos en siguiente. 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 Vamos que ahora no. Y le damos omitir. Y le damos omitir. Acá le damos en la flechita. Configurar más tarde. Y como pueden ver, ahora tenemos acceso a todo el celular completamente. Sin la cuenta Google. Pero amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que esto funciona para todas las versiones de los Moto C. Like y suscríbanse. Cualquier duda o pregunta en la descripción de este video. Chao. De los representation en 123. la gerne massacredida no hebben. ¡Gracias!